Fecha 17 de la segunda división profesional, aquí están en todos los goles. Villa Teresa y Cerrito empataron 2 a 2 en el Viera. Diego Dennis, el 1 a 0 para Villa Teresa. Mauro Aldave de penal, el empate para Cerrito. Jonathan Sousa Mota, otra vez el 2 a 1 para Villa Teresa. Y Diego Carril, el empate definitivo en la cancha del Montevideo Wander. Miramar Misiones goleó 5 a 1 a Huracán en el Mendes Piana. Christian Coleman, el 1 a 0 para Los Manitos. Este es el segundo por parte de Federico Ramos. Va a llegar el tercero, lo hace Maximiliano Castilla. El descuento para Huracán, Álvaro Apólito. Damián Álvarez en contra, es el que anota el 4 a 1 para Miramar Misiones. Y luego del error del guardameta, llega el 5 a 1 definitivo que lo aporta Christian Coleman. En el Trócoli, goleada de Central Español, el equipo del Ronco López. 4 a 0 frente a Torque, Agustín Miranda, el 1 a 0. Clementino González, el segundo. Otra vez Agustín Miranda, el tercero. Y Joaquín Martínez, la goleada para el elenco palermitano. En el Ubilla de Melo, goleada de Plaza Colonia. 3 a 0 frente a Cerro Largo. Maximiliano Freitas, el 1 a 0. El segundo para los Patas Blancas, Francisco Vega. Y Christian Malán, cerró la goleada en el Ubilla. Rocha, le ganó 3 a 2 a Progreso jugando en el Sobrero. Folletti, el 1 a 0 para los Gauchos. Matías Alismendi, el empate para la Rocha. Christian Gutiérrez, el segundo para el Celeste del Este. Pablo Muñoz, luego de que el arquero le contuvo el penal. El segundo y el empate. Y Gastón Garaza, el tercero para la Rocha que venció 3 a 2 a los Gauchos. Boston River, se impuso 3 a 0 a Deportivo Maldonado en San José. Facundo Moreira, el 1 a 0. Raúl Tarragona, el segundo para Boston River. Y Serafín García, cerró el partido en San José. Canadien, le ganó 2 a 1 a Villa Española. En el Obdulio Varela, Santiago, el bigote López. El 1 a 0 para Villa Española, pero luego Nicolás Varán empataba el partido. Y Martín Rodríguez, el segundo para Canadien.